... ... ¡Ja! ¡Ah! ¡Cara de luchar a los competidores, gracias a la acción de la agresión! ¡Aquí es el jefe, aquí lo derecho real! ¡Es la demarcación de los 200 metros de México! ¡Que festejen en Argentina! ¡Que festejen en Uruguay! ¡Que festejen en toda Sudamérica! ¡Se acaba de imponer ¡Invasor! También los especiales de la Copa Bullich, un clásico en San Isidro, por eso va a ser un reconto bastante largo, ¿no Marcelo? Sí, porque durante el transcurso de nuestro programa veremos la victoria de Chambela, una invicta del vacación que realmente dejó inmejorable impresión al obtener el viernes el clásico Manuel Alasagasti en el Césped San Isidrense. El sábado una jornada espectacular, como bien decía Norberto, se corrieron las tres clasificatorias de machos para la Copa Bullich, el lunes completaron las dos de hembras y comenzó el Campeonato de Oro. Esta importantísima serie que tuvo su primera etapa con la victoria de Arriba Baby en el clásico Bullich, más tarde ganó Life of Victory, el clásico otoño y el domingo también veremos durante el programa la victoria de un invicto. Nos referimos a Elasor, un hijo de Lástina Probal que realmente superó infinidad de cosas, el Césped, el desconocimiento del escenario y ganó con muchísima autoridad, dando mucho que hablar sobre todo con respecto al futuro, Norberto. Sí, sobre todo que el clásico América que a priori no aparecía como una carrera de gran trascendencia, sin embargo al haber ganado Elasor ya deja sentado que hay un caballo que durante el año va a ser importante protagonista. Pero indudablemente toda la atención del Tour de esta parte del continente está centrada en el Gran Premio Latinoamericano que se va a correr en el Hipódromo de Monterrico en Perú. Porque como ustedes saben todos los años se concentran ahí los mejores caballos de esta parte de Sudamérica. Algunos son invitados, no asisten, pero en general van aquellos que realmente tienen esperanzas de poder ser ganador. Y Perú tiene un significado muy especial para un piloto peruano que trabaja en nuestro país que es Edwin Talaverano. Vamos a recordar ahora la emisión de 1999 que ganó precisamente Talaverano, fue la última en el Hipódromo de Monterrico con Madame X. Y a nueve años de esta victoria vamos a ver qué es lo que piensa hoy Edwin Talaverano sobre el próximo latinoamericano. ¿Cómo vive el aficionado peruano? ¿Las carreras habitualmente y este latino en particular? Lo viven bien, hay mucho de esperar estos clásicos. La gente, ya vienen otra gente inclusive, y van a venir inclusive hasta extranjeros. Va a estar lindo ese día sábado. Yo quede en ir, pero justo tengo compromiso inclusive para correr acá, por el grupo 1 en Palermo. Me hubiese encantado de ir, pero yo gané dos latinos allá en Perú. ¿Cómo se vive un triunfo local en Monterrico siendo peruano con todas las tribunas colmadas? No, no, se vive, es como que estás en tu casa, lo gozas, pero a morir de todo, ¿viste? Cuando atropella, cuando ganas y la fiesta sigue hasta toda una semana. Es espectacular, es una sensación distinta. Sobre todo a veces cuando uno viene de otro país y ganar afuera es mucho más todavía. Pero en Monterrico eso no es fácil. No, no, los caballos mismos a veces te demuestran, pero lo que pasa es que como es local es más fácil para ellos, ¿no? Porque a ellos a veces en los viajes se complica mucho, o sea, y son un viaje medio largo, ¿viste? Y bueno, y tienen un poco más de ventaja los caballos, pero aparte son caballos que a veces casi son la misma sangre de acá, porque van a venir a comprar caballos de acá para allá, y eso están ganando ya. O sea, casi lo mismo, ¿no? Nosotros le damos mucha importancia al latinoamericano. En principio porque ha sido una idea de un expresidente del Jockey Club, y además ahora se ha revitalizado, mejor dicho, durante estos últimos años, y le damos una importancia muy grande. Creo que es una ventana al mundo de la hípica de esta parte del continente. ¿Fue difícil armar la delegación, la representación argentina para esta edición? Fue un poco difícil, Marcelo, porque la verdad es que hemos tenido dificultades básicamente por la resistencia a correr una pista que tiene características muy particulares. Pero tampoco hemos querido ir con cualquier caballo, o sea, nosotros le damos mucha importancia a la prueba y por lo tanto hemos mandado, o está haciendo lo mejor que podemos mandarle seguramente. Creo que no hubiésemos tenido chance, es una pista donde andan muy bien los caballos altos, es decir, despegados del piso, grandes, fuertes, resistentes. Y bueno, estas características Juan Eynó no las tiene, y bueno, preferimos dar un paso al costado y bueno, ahora lo estamos preparando para correr las últimas dos instancias del torneo que se está disputando en Palermo. Ricardo, igual eras un entusiasta por representar a Argentina en una competencia internacional. Sí, sin duda, creo que es la aspiración de todos, es decir, pero bueno, lamentablemente se dio de esta forma, es decir, clasificamos dignamente, creo que ganar el Martín de Dios fue un hecho muy importante para nosotros, pero creemos que hubiésemos expuesto al caballo a un sacrificio muy grande en todo sentido, el viaje, el cambio de alimentación, lo que te dije, la pista, regresar acá, bueno, un montón de cosas que hicieron que las ganas de representar a Argentina en un latino quedaban de lado y privar esta decisión. No nos caía muy bien la carrera por el tema de que la cancha de Perú es muy brava, y entonces teniendo la opción de haber podido correr en Palermo la corona esta que es nueva, nos pareció que era más atinado correr esto que ir a Perú. Pero más que nada fue por un tema de la pista de Perú, que era una pista que le teníamos desconfianza para el caballo. Sí, y aparte ir a correr sin chance no es tampoco balagador, ¿no? No, no, ir a pasear, vamos nosotros, pero que el caballo quede. Pero, no, pienso que si la carrera hubiera sido el Maronias, hubiera sido en Río de Janeiro, una cosa así, lo hubiéramos pensado por lo menos mucho más para ir, y posiblemente hubiéramos ido, porque es muy importante poder representar al país en un latinoamericano, que es una carrera que creo que habría que ponerle fuerza y reflotarla bien, porque la idea es muy buena, lo que no sé es lo mejor si es la época en que se corre, no sé, habría que estudiar bien todo el tema, pero creo que hay que defenderlo a muerte. ¿Cuál es la sensación, Dani, de correr y ganar un latino? Y por suerte me tocó, y yo ese año venía de... me tocó un poco las dos cosas seguidas, de ganar el Pelegrini, y dije, bueno, como esto no hay, en el latino me pasó algo muy parecido, es una emoción muy grande, y es una... a medida que se va acercando la carrera, y se va acercando la fecha, ves la importancia que tiene, y sería una lástima que se pierda esa carrera, la verdad que sería una lástima. Las tribunas son, ese día, diferentes, el clima que se vive en el hipólogo es distinto. Sí, y eso que a pesar de nuestro tour nos faltaría un poquito de empuje a nivel publicidad, y a nivel, dar un poquito de manija a todo eso, sería mejor. Porque en otros países vos vas a correr, como me tocó ir a Maronias, o Brasil, y todavía hay más furia en la gente de esos días tan importantes. Pero acá, las veces que nos tocó hacerlo, también es un clásico que tiene... atrae mucho, la verdad que atrae mucho, porque vienen los mejores caballos, los mejores jinetes, y es una carrera que, como te digo, no solo habría que mantenerla, sino que, al contrario, inflarla, no sé, en premios, en cosas, pero darle un empuje. Es un gran premio muy pesado, que todo yo aquí desea ganarlo. Yo tuve esa gran suerte, y más aún que fue en mi pueblo, entonces la satisfacción fue única, imborrable, y he tenido la suerte de ganar dos pellegrini, pero la alegría que se sintió esa tarde en Maroña, la verdad que es diferente a todas las demás. ¿Cómo se vive, a nivel dirigencial, un latino? ¿Cómo es el clima entre ustedes? El clima es muy cordial, como siempre, además creo que los peruanos son muy cordiales y muy buenos anfitriones, así que la vamos a pasar muy bien. Pero además, nosotros siempre aprovechamos estas oportunidades para hacer una reunión de la asociación, donde tratamos una infinidad de temas, particularmente lo que va a venir, sobre todo en cuanto al calendario del latinoamericano, que no está definido, sobre todo en 2009, que no sabemos si va a ser San Pablo o Río, 2010 va a ser, ya sabemos que va a ser Chile, y en 2011 en adelante queremos definirlo. ¿El tema del latino, hay que buscarle algún tipo de respaldo, o así como está, puede ser que vayamos mejorando en cuanto a las plazas? No, yo creo que el latino, hay siempre que buscar respaldo, y el respaldo va a estar dado en la medida que esto trascienda y tenga un interés, sobre todo en lo que pasa en todos los hipólogos de esta zona, que es la falta de esponsoreo puntual a la actividad, ¿no es cierto? Es una convicción que tiene el presidente del Jockey Club en esto de sostenerlo y mantenerlo. Nosotros creemos que para nosotros, nosotros estamos absolutamente convencidos que el latino es una carrera muy importante, muy importante, tan importante, que la queremos llevar a Estados Unidos, y vamos a seguir insistiendo para tratar de hacerlo. Volvemos con las mejores carreras de la semana desde el Hipódromo de San Isidro. La magia del Tour comienza aquí. A las vacaciones. ESPN, tu destino hacia la NBA este viernes. La carrera hacia los playoffs está al máximo. Los campeones Spurs viajan con su buena racha hasta Detroit para batallar en la cancha de los Pistons. Spurs contra Pistons este viernes en vivo por ESPN. ESPN, tu destino hacia la NBA este viernes. Los estoy invitando. Mejor dicho, los estamos invitando, ella y yo, para compartir Simplemente Fútbol. Ya saben que van a encontrar las mejores biografías, los mejores jugadores, las mejores historias, la música, todo el fútbol. Eso es, Simplemente Fútbol aquí en ESPN. No me falle, los espero. Simplemente Fútbol con Quique Wall. Todos los viernes a las 22 por ESPN+. La edición especial del DVD Pumas de Bronce Corazón de Oro se agotó. Y si te quedaste con ganas de conseguirlo, ahora tenés otra oportunidad. Sí, en ESPN Shop, el nuevo sitio de venta online de ESPNDeportes.com, podrás comprar esta edición especial de colección para revivir toda la intimidad de los Pumas en un momento único para nuestro rugby. Si querés comprar Pumas de Bronce Corazón de Oro, es muy fácil. Solo tenés que entrar a ESPN Shop en ESPNDeportes.com o llamar al teléfono 5237-7237. Esta es la alargada del clásico Manuel Anazagasti. Un cotejo listado, que si bien tenía nada más que cuatro competidores, sobre mil metros, era importante para ir midiendo el ranking de los sprinters. En este caso, Chambel asumió la delantera, fíjense, por media cancha, ya con un andar y una abrazada y una velocidad que se les hacía cuesta arriba a sus rivales para poder seguirla. La yegua del vacación prácticamente estuvo en la primera parte, como vemos, midiendo lo que ocurría a su costado interior. Falero miraba reiteradamente hacia los palos, pero en cuanto se lo propuso, se echó sobre la cruz de Chambela, que arrancó como si recién largara y va a ganar por nada menos que siete cuerpos en 57 segundos 40 centésimos. Una victoria que mantiene invicta a la hija de Mutagrim e indudablemente demuestra que va a ser muy difícil ganarle durante todo el año, no solo en esta categoría, sino seguramente en los próximos clásicos. Ganó Chambela, segunda circle road, tercero Indian Parade. Se mantiene invicta en dos carreras de putada, la hija de Mutagrim y Casmira, criada en el aras, vacación, pertenece al Stubb, vacación, y es entrenada por Carlos Daniel Echechuri. Bueno, la verdad que muy bien, saltó un poquito para afuera y después la enderecé de a poquito y la yegua vino siempre peleando con los punteros ahí. En los 500 medio extrañé un poquito la cancha, miró un poquito el césped, ahí que hay manchón, pero bueno, de ahí en más la puse seria y en los 250 cuando le pedí el resto la yegua la verdad que definió muy bien la carrera. ¿Qué es lo mejor que tiene? Es una yegua muy clasuda, que es rápida y bueno, y tuvo muy buen final. ¿Buen futuro siempre en la corta o se puede intentar? No, yo creo que va a quedar en la corta, porque la yegua tiene la abrazadita muy corta, o sea, tiene buena velocidad y pienso que se va a quedar ahí, ¿no? Sexta carrera del viernes 7 de marzo, se enfrentaron perdedoras sobre la distancia de 1400 metros, la clásica chaquetilla del Estutaras Alfarfar con el número 5 Formicat, a la cual Edwin Talaverano trajo segunda, pero yo quiero remarcar algo, fíjense la postura del piloto peruano, ¿no? Siempre como conteniendo, nunca echándose sobre la yegua que venía en todo momento con una accionar realmente espectacular. La hija de Cinalón ya solita va igualando la línea de la puntera, todavía no se echa sobre la cruz, talaverano, pero cuando lo hace, que es promediando la recta de San Isidro, prácticamente se acaba la prueba, va a ganar por 6 cuerpos sobre Mars y Gliese, empleando un tiempo de 1.2349 centésimos. Muy buena impresión para Formicat, que aparece con firme chance de seguir la racha de éxito, en realidad fue el primero de los triunfos que logró, pero no va a quedar seguramente como ganadora de una, porque se distanció bien, daría la impresión que mayor distancia le vendrá mejor, y dejó una imagen imborrante. Ganó Formicat, segunda Mars y Gliese, tercera Frieda Benz, primer triunfo en dos presentaciones de la hija de Issa Nalón y Little Bit Shy, criada en el Aras, el Alfa Alfar, pertenece al Stubb, el Alfa Alfar, y es entrenada por Alfredo Gaitán Dacier. Alfredo comenzó a trabajarla mucho en la gatera hasta que se tranquilizó, y ahora bueno, la metemos con caret y todo, y entró perfecto todo, y donde largó, puso condiciones de la partida, hasta que después finalizó con muy buena acción. Muy buena potranca, muy buena potranca, muy buena potranca, sobre todo a veces que cuando hace los trabajos los hace a la par de ganador de una, y va y se la van cabiendo. ¿Para el futuro, para ella, Duvín? Ella sí va a tener un buen futuro, sobre todo el clásico que viene ahora, lo puede correr bien, y ahora como tienen creo que tres potrancas buenas ahí en el estudio, van a decir a quién dejar, ¿no? ¿Para elegir? Sí, sí, sobre todo en eso, o sea, bueno, vamos a ver. Y esta es la división de la carrera anterior, también perdedora, sobre 1.400 metros, y acá se reiteró, la chaquetilla, se reiteró el triunfo y se retiró el padrillo, por supuesto, porque asume rápidamente la delantera Martineta Kat, también con Edwin Talaverano, hay algo que vale la pena resaltar, los descendientes, como en este caso está potranca, dicen Alon, son muy ligeros, el tema es ver si en la larga o en la mediana distancia, porque 1.400 metros en realidad es mediana distancia, tiene la resistencia como para poder llegar al disco realmente con toda la fuerza. La anterior ganó por 6 cuerpos, esta Martineta Kat, le va a ganar por el pescuezo a la Fayette Kat, empleando 1.2393 centésimos. demostró lo habitual, reitero, en los descendientes de Sinalón, una gran velocidad y arriba se la bancó bastante bien porque en definitiva el pescuezo es una buena diferencia, aunque pequeña para mostrar su superioridad. Ganó, dejó muy buena impresión porque debutaba en esta prueba Martineta Kat e indudablemente con su compañera de sedas que ganó la carrera anterior forman una resulta temible para el futuro. Ganó Martineta Kat, segunda Lafayette Girl, tercera Miss Taylor, debutó ganando la hija de Sinalón y la Martina, criado en el Aras, el Alfa Alfar, pertenece al Estud, el Alfa Alfar y es entrenada por Alfredo Gaitán Dacier. Apenas lo firmé se me cortó una rienda la de adentro y no me quedó otra, comenzó a abrirse, abrirse y agarré, la tuve que agarrar de la horquera y bueno, ahí ya un poco que la yegua se frenó y puse a conducirla bien y después la dejé correr nomás porque ya en un momento o otro no podía soltarle tampoco porque si la soltaba tenía que, si la pegaba tenía que haber soltado la rienda y todo, pero peor es la acompañé, la acompañé y se la aguantó bien. Hiciste un equilibrio tremendo. Sí, sí, sobre todo más pensando en la yegua y venía corriendo bien todo, la dejé correr y puso sus condiciones desde el comienzo. No se pierda nuestro próximo bloque clásico a América y la victoria de la Thor. Siempre buscando la perfección en la crianza. A las vacaciones. Sábado, ESPN más en vivo. Torneo 6 naciones, Gales, Francia a las 14 y 55. TURF, Gran Premio Unzuey, Gran Premio Duro a las 19. TURF, Gran Premio Latinoamericano a las 20. Sports Center a las 21. Sábado, ESPN más en vivo. Viva 48 horas de deporte por día junto a ESPN e ESPN más. El Trophy Tour muestra de manera única la forma en que Heineken trae la UEFA Champions League cerca a los fanáticos latinoamericanos. Heineken crea una forma memorable para que los fans puedan sentir y disfrutar el mundo de la UEFA Champions League de cerca y en primer plano. La Copa sigue su tour y viaja a Santiago de Chile el 15 y 16 de marzo. Estará en el Mall Parque Arauco con entrada libre y gratuita. Entrate más en www.heineken.cl y luego la Copa continúa hacia México. No te pierdas el tour del trofeo de la UEFA Champions League presentado por Heineken. Podrás vivir la emoción única de tener la Copa entre tus manos. Los hechos y protagonistas de la semana llegan a usted por cortesía de Aras Vacación. Está la alargada de Clásico América la prueba más importante sin duda de la semana en San Isidro que pertenece al grupo 2 sobre 1.600 metros. A El Azor lo distinguimos con el número 3 con la monta de Jacinto Rafael Herrera ese único tordillo que aparece en este lote de 5 que vino alternando la segunda y tercera colocación. Vamos a decir que este es un caballo que se mantiene invicto un 3 años que pertenece a la primera generación de la Astina Prugal que tiene genética como para convertirse en un caballo inclusive de fondo porque la madre es por amar. Acá ya viene igualando su línea Jacinto Herrera que no exige a El Azor más de lo que es necesario para triunfar en esta carrera. Fíjense el arranque precisamente del tordillo que en 4 saltos va a igualar a los punteros se va a cortar en ganancia siempre de alguna manera respaldado por el piloto peruano que lo sacó cuando se tiraba hacia adentro lo sacó hacia afuera tomó la mitad de la cancha acá lo acompañó fíjense con la clásica postura por supuesto de Jacinto Herrera ahora lo deja corres un poquito hacia adentro y va a ganar fácilmente por dos cuerpos en 1'32'88 Aras Pacasio ganó El Azor segundo Napi Jalo tercero Mr. Kach se mantiene invicto en tres carreras diputadas el hijo de Alastina Probal y Aguilet criado por el señor Miguel Ángel Repeto pertenece al Estud Don Yeye y es entrenado por el doctor Guillermo Frenkel Santillán Aras Pacasio superó el cambio de cancha y clásico sobre todo lo superó bien yo pienso que el caballo ganó bien en muy buen tiempo nuestro plan siempre fue Palermo pero se había anulado la carrera que estaba en Palermo programada para la milla el 29 y entonces tuvimos medio como la obligación de venir a correr este clásico para después encarar los clásicos de 2000 metros los dos grupos uno que quedan acá en Palermo yo le tengo muchísima fe Dios quiera que siga así le tengo una fe tremenda a este caballo que le hablamos siempre hablamos que este caballo nos va a llevar al peón que es un amigo de ahí del Estud le decía cuidalo bien este caballo que te va a dar muchos triunfos le decía y con el bebé también yo le tengo una fe tremenda al caballo y eso que todavía es la tercera vez que ha corrido está aprendiendo le falta madurar cuando lo haga ojalá que siga que sea para bien auspicio los hechos y protagonistas de la semana Aras Vacación Martín ¿de visita en Argentina? sí estamos de visita acá en Argentina así que y descansando aprovechaste ¿qué cosas? ¿qué razones? a descansar a comer la comida de acá el asado que se extraña mucho ¿sí no? sí ¿dónde estás radicado? yo estoy en Senó Pereira provincia de Santa Fe de Argentina ¿y dónde estás corriendo actualmente? en Suecia Malme Estocolmo Noruega y Dinamarca ¿por qué decidiste irte Martín? un amigo se fue a trabajar a Suecia y me llamó si yo quería trabajar allá y fui a trabajar fui de peón y un año el segundo año fui y empecé a correr ¿y cómo te fue? muy bien gracias a Dios muy bien fui champion donde aprendí en dos hipólogos en Dinamarca y Malme en Suecia ¿cuánto te faltan para ascender? para hacer jockey me faltan 29 carreras ya se faltan 60 ¿no? sí con 60 carreras soy jockey y aprovechaste el frío de allá para venir un poquito para este lado sí aproveché el verano acá porque allá hace mucho frío así que voy a descansar ¿y cuándo volvés? ahora el 20 de marzo ¿buena temporada te espera? sí yo creo que sí una experiencia hermosa muy agradecido con los propietarios que me dieron esa oportunidad de conocer ese maravilloso lugar y bueno agradecido con la tensi también por la oportunidad de competir en una carrera allá ¿cómo fue la carrera en sí? la carrera en sí bastante brava el caballo de toda manera corrió mucho menos lo que él es pero hay que ver que están los mejores caballos del mundo en este momento ahí en Dubái y bueno se notó en carrera porque ni bien largaron me estiraron nunca los pude seguir y así fue toda la vuelta salen un ritmo bastante violento y corren toda la carrera los caballos y bueno este a pesar de que la tensi corrió menos de lo que él puede dar este se nota que las carreras se corren bastante el caballo estaba bárbaro o sea comparando con la argentina estaba igual como todos los días el mismo peso comía bien se sentía bien las partidas eran bárbaras la pasada no estuvo no estuve pero me dijo la gente de confianza que tengo allá que estaba muy bien todos vamos a correr 2.400 metros en el pasto que si bien no es como acá porque es la cancha de adentro con dos codos y todo eso va a andar mejor porque no menos van a sacar el ritmo al caballo así que hay que buscarle la carrera como para que él se luzca eso es lo que vamos a tratar de hacer y este y yo creo que va a andar bien en instantes las mejores carreras de la semana desde el hipódromo de La Plata nos impulsa la pasión por el sangre pura de carrera a las vacaciones de la plata ¡Viva en ESPN el Master Series de Indian Wells! Los mejores jugadores del mundo se trasladan a California para disputar el Pacific Life Open, el primer torneo del ATP Master Series de la temporada. Master Series de Indian Wells, este sábado a las 19 y 30 en vivo por ESPN. ESPN Deportes.com se renueva para mostrarte mejor todo lo que a vos te interesa del deporte internacional y local en un mismo sitio. Visita los blogs y las columnas de nuestros especialistas, escucha ESPN Radio en Rivadavia en vivo y seguí cada edición diaria de ESPN Deportes.com Sports Center. Participá en los foros, los concursos y no dejes de mirar las galerías de fotos. Entra ahora en ESPN Deportes.com Ya están en Monterrico, Perú, Secretario Plan y My Happiness. Ambos caballos representantes del turf argentino viajaron el pasado lunes y el viaje fue de acuerdo a lo previsto. Todo bien y los caballos se encuentran en excelente estado en Lima. Veremos ahora lo que aconteció esta semana del informe de la plata, refiriéndonos por supuesto a las mejores carreras. El martes se recorrió al especial Uruguay y allí una clara victoria de inminente. Una nueva victoria del hijo de intérprete que ganó por un cuerpo conducido por Ricardinho. Más tarde, el mismo martes, ganó Vamos Don Emilio, un caballo que con 55 kilos y medio se impuso por un cuerpo y medio en el Handicap Aras Vacación. Pero antes que nada, veamos de qué manera Pignes Emperor se mantiene invicto en el informe de la plata, un claro dominador del ranking de dos años platense, este hijo de Emperor Jones, que ganó de esta manera el clásico Agustín Begambier. Ya desde la largada se había planteado el duelo entre Bignes Emperor y el más andaluz, al que vemos acá adelante Bignes Emperor y al lado más andaluz. Cuando ingresaron la recta daba la impresión que le iba a presentar lucha, el conducido por Cristian Menendez. Pero Jorge Ricardo, que como siempre le había guardado un resto a Bignes Emperor, va a pesar del estado fangoso de la pista a exigirle, a exigirlo de lleno al hijo de Emperor Jones, que se va distanciando hasta lograr cuatro cuerpos de ventaja en el disco. Todo en 1'14'89', muy buena victoria de Bignes Emperor. Ganó Bignes Emperor, segundo al más andaluz, tercero Plank. Tercera victoria en seis, carreras diputadas por el hijo de Emperor Jones y Gran Villú. Griado en el Aras, firmamento, pertenece al Estud, la claridad, y fue presentado por Osvaldo Morelli. Ganó muy bien, la cancha malísima, y me pareció que va a ser un potrillo para mucho más. ¿Cómo lo corraste? El potrillo ahora ya saltó adelante y venía siempre cómodo. En el caso, el potrillo que entró segundo, se puso ahí a par, pero siempre moviendo, moviendo, y yo siempre tranquilo, entró en el derecho, cambió de mano, arrancó y ganó muy bien. ¿Serio? ¿Un caballo serio? Sí, parece un gallo que ya corrió un montón de veces, pero tiene calidad, muy tranquilo, muy manso, y yo pienso que va a dar muchas alegrías. Y este es el especial Uruguay del martes 11 de marzo, sobre la distancia de 2.000 metros, donde Jorge Ricardo ya prácticamente al ingresar en la recta tenía la carrera ganada, sobre todo porque el caballo venía con muy buena acción, a pesar que son 2 kilómetros, en ningún momento dio sensación de fatiga, y el estímulo del piloto brasileño hizo el resto, se mantuvo y logró un cuerpo de ventaja sobre Macho Pomo. Muy buena victoria de Inminente. Ganó Inminente, segundo Macho Pomo, tercero Open Secret. Noveno triunfo en 39 presentaciones del hijo de intérpreter Yopenly, criado en el Aras, El Paraíso, pertenece al Estud Tono Go de Río Cuarto, Córdoba, y es entrenado por Juan Carlos Viviani. ¡Viva! Y esta es la definición del Handicapar a vacación, en una muy buena faena de Andrea Mariñas, porque nunca le perdió pisada al favorito que venía adelante, que es Chick Flick, con la monta de Jorge Ricardo, y arriba se impuso por un cuerpo y medio en un tiempo excelente, 1'11'30 centésimos, de lo mejor de la jornada. Muy buena victoria de Vamos Don Emilio, que de él se trata, conducido realmente al centímetro, o rayo que es de Andrea Mariñas, que lució en gran estilo. ¡Ganó! ¡Vamos Don Emilio! Segundo, Chick Flick, tercero, práctica. Quinta victoria en 15 carreras diputadas por el hijo de Abispati Flagelada, criado en el Aras, las 3M, pertenece al Estud Aras, las 3M, y es entrenado por Hugo Tochi. Ya volvemos con las pruebas clasificatorias Copa Burrito 2008, desde el Hipódromo Argentino de Palermo. ESPN, ESPN más, en marzo. Tenis comienza la temporada 2008 del ATP Master Series con los torneos de Indian Wells y Miami. Rugby, el torneo de las 6 naciones, el top 14 de Francia y el campeonato argentino. Fútbol, continúa la UEFA Champions League, la Liga de España, la Serie A de Italia, la Bundesliga de Alemania y la FA Cup de Inglaterra. Automovilismo, el campeonato mundial de rally desde Argentina y el IndyCar Series en Miami. Motociclismo, los Grand Prix de Qatar y España del MotoGP y el Enduro de Verano desde Villa Gesell. Básquet, continúa el básquet de la NBA y la Euroliga. Gol, el CA Championship, segundo torneo del World Golf Championship, y la actualidad deportiva en SportsCenter con 3 ediciones todos los días. Viva, 48 horas de deporte por día, todos los días, con ESPN e ESPN más. Continúa el fútbol de Italia por ESPN e ESPN más. Por la vigésimo octava fecha, Udinese recibe en su estadio a la Lazio que busca sumar de visitante. Este sábado a las 14.55 en vivo. Y más tarde, la Roma que marcha segundos enfrenta a Milan de Cacá y Pato a las 17.25 en vivo por ESPN. Todos los lunes, entra en ESPNDeportes.com y encontrate con la columna de Carlos Bianchi. Sí, Andy Ray analiza el fútbol argentino, sudamericano y mundial desde su particular y original punto de vista deportivo. Además, todos los meses, conectate en vivo con Carlos para preguntar de todo lo que querés saber de fútbol. Ahora, Carlos Bianchi está en ESPN Deportes. El fútbol. Palermo, Buenos Aires, Argentina. Monterrico, Lima, Perú. El sábado 15 de marzo a las 19 desde el Hipódromo de Palermo. Dos grandes premios, el Unzue y el Duro. Y a continuación, a las 20 horas, en vivo desde el Hipódromo de Monterrico en Lima, el gran premio latinoamericano. Recuerde, el sábado 15 de marzo desde las 19 horas. Doble jornada de tour en vivo en ESPN+. Este fin de semana comenzaron en el Hipódromo argentino de Palermo las pruebas clasificatorias para la Copa Bullrich. Tanto de potrillos como de potrancas, por eso ameritaba este informe. La expectativa de los creadores que los acompañaron en las ventas, ¿cómo es hoy, llegando ya al momento? Y están todos, fíjate que están todos acá, están todos bastante ansiosos. Hay varios áreas representadas. La Providencia tiene como 5 o 6 entre todas las carreras de entre hoy y el lunes. También Arcángel. También Arcángel tiene algunos caballos. El Aras Ojo Verdes, el Aras Carambangue. Están todos, la quebrada, están todos. Vacación, todos tienen por lo menos algún caballo. Algunos tienen más, otros menos, ¿no? Gran convocatoria de propietarios y público hoy. Propietarios y público, todos ansiosos. Evidentemente están todos contando la plata que van a ganar el 5 de abril. Yo nunca había mandado productos a remate. Siempre hacía venta particular en el Aras, invitando a la gente a comer asados. Cuando Antonio Bullrich y Carlos Escurra me mandan el borrador de la Copa Bullrich para que yo como abogado redacte los contratos, los llamé esa misma noche y les dije, creo que esto es un hito para la actividad hípica de la Argentina. Creo que esto va a provocar que muchísimas personas se vuelquen a lograr una gran crianza. Y eso es lo que ocupa mano de obra insustituible. No se puede sustituir ni por máquinas. Necesitamos gente que trabaje, que se especialice, que se capacite. Y que logremos nosotros que vivan en un estándar de vida adecuado a lo que corresponde. Y que por supuesto esta no sea una fiesta ficticia, que esto no sea tan solo un telón o un escenario, sino que atrás de esto se le esté dando satisfacción, y repito, a 750.000 familias que viven de esto. Me parece una experiencia muy interesante. Creo que es un proyecto que va a revolucionar la hípica. Me parece que a futuro cada vez va a ser más importante. Y creo que está demostrado en el apoyo que tuvo por parte de los compradores. Y lo estamos viendo en los resultados. Y acá vemos la primera de las clasificatorias donde ganó Spamento con la monta de Jorge Ricardo por dos cuerpos y medio en un minuto nueve segundos. 54 centésimos con las sedas del Stur Rubio B. La idea era clasificarlo para final, pero hoy sorprendió y ganó bien. Yo pienso que va a adelantar mucho. Algo un poquito así distraído. Sí, es un potrillo, a veces unos pegan bien el salto, otros no, pero enseguida ya se puso tercero bien, y todo el derecho. Vení buscando despacito, despacito, y arrancó bien, ganó bien. ¿Para la final? Yo pienso que tenemos un potrillo para ilusionarse. En la segunda clasificatoria que se corrió en la quinta carrera, ganó Vision Star con la monta de Rodrigo Blanco por media cabeza sobre Félix Culpa en 1'9, 37 centésimos. Estaba muy, muy, muy entusiasmado también antes de la carrera. Sí, sí, porque le tenía fe al potrillo. La verdad que siempre me había andado muy bien y, bueno, respondió a lo que pensamos. ¿Hizo todo lo que vos le pediste? Sí. Yo creo que hubiese ganado un poco mejor, lo que pasa es que le dieron un poquito la alargada, tuvo que ir a buscar un poco temprano, pero después se portó bárbaro. ¿Cómo lo imaginás en la final de acá a un mes, con todo este mes para prepararse y para seguir madurando? Ah, yo creo que va a adelantar muchísimo y, bueno, le mostro que tiene mucha clase, ¿no? Y acá vemos la tercera de las pruebas clasificatorias, donde ganó Mister Antarctic con la monta de Pablo Falero por tres cuartos de cuerpo sobre Radio Taxi, empleando 1'10, 42 centésimos. Pero además yo me había dicho que no tenía pasada, que el caballo tenía solo una partida de ocho y, bueno, la verdad que muy clasudo el caballo y respondió bien, ¿no? Estaba un poquito inquieto antes de entrar a la gatera, ¿le costó un poco? Sí, le costó un poquito entrar a la gatera, a veces un caballo manso, pero es eso nada más. Y él me dijo, me dice, mirá que es muy manso, le va a costar entrar, pero es muy manso. Y la verdad que se portó como un caballo viejo. ¿Largó, lo pusiste segundo? Bárbaro, siempre me ayudó, siempre el caballo, y bueno, cuando lo precisé, lo tuve, eso te da muestra de que el caballo es muy parejero, ¿no? Y luego el lunes y día de marzo fue el turno de la fotranca. Se corrieron dos especiales clasificatorios, también, por supuesto, sobre la distancia de 1.200 metros. ¿Cómo es la presencia de Productos Los Durmientes en esta reunión de hoy? Bueno, hoy tenemos en la clasificatoria de las potrancas corriendo tres potrancas. En el remate vendimos cinco el año pasado. Una se fue para jugar al polo, desafortunadamente la pagaron bien, pero se fue a otro deporte. Y de las cuatro, tres están compitiendo hoy. Así que de más de 80 potrancas que se vendieron, llegaron a la clasificatoria a 20. De las 20, tener tres, la verdad que me da una gran satisfacción. Y sobre todo por los propietarios, por la gente que confió en Los Durmientes, que fue, pagó, compró y entrenó a las potrancas. Bueno, hoy estoy realmente contento por nosotros como creadores y por los propietarios que pueden estar aquí compitiendo en esta carretera. Y esta es la primera de las dos clasificatorias donde va a ganar Estrencita Blas con la monta de Facundo Coria. Va a emplear uno 10-19 para la potranca que es entrenada por Pablo Lovacevic y fue criada por Pablo Lovacevic. Verdaderamente era una carrera muy difícil, aparentemente a los papeles, pero ella demostró mucha guapesa y calidad arriba. Y la experiencia es muy importante en este tipo de carreras, ¿no? Sí, sí, es una yegua que tiene mucha experiencia. Ya ha corrido, debutó una carrera corta, pero nunca se hizo ligera, nunca era ligera. Siempre demostraba como que iba más para arriba. El día que la llevamos a la plata, entró al derecho, ganó muy bien, se desprendió muy bien. Y hoy demostró un poquito más de él. ¿Cómo imaginas a la potranca en la final, en 1004? En la final va a ser brava, pero yo pienso que más arriba a ella le viene mucho mejor. Le tengo mucho más fe. Y acá vemos a Roger Lane en el último de los clasificatorios. Empleó 1,970 centésimos y fue uno de los animales que mejor impresión dejó. La hija de Sorley, que ganó por 9 cuartos. La verdad que antes de la carrera también la veíamos fácil porque es una yegua buena. Una yegua buena, la verdad que es una yegua buena que hace todo bien. Su debut acá no fue de lo mejor porque, bueno, el caballo que viene de la plata medio que se asusta, un problema de tren. Lo que le pasó a Notan Santa antes de la carrera de esta, porque fue la primera Copa Bullrich, así que de hembras. Y por eso que Notan Santa nos desplegó todo lo que ella tiene porque también es una yegua buena. Los potrizos clasificados para la final de Machos, Copa Bullrich, Trofeo, Golf, Ireland, son Espamento, Lingote de Oro, Can Baracheo, Es Interesante, Vision Star, Félix Culpa, Spring Sail, Midrandir, Mr. Antarctic, Radio Taxi, Medallero, Alvistur. Y en calidad de suplentes quedaron Beloki, El Expreso Alfa y Overcast. Las inscriptas clasificadas para la Copa Bullrich, hembras, Trofeo, Turc Diario, son Esterecita Blas, Forlida, Linda Farra, Notan Santa, Miss Weikiki, Family Secret, Royal Lane, Salapia, Miluet, Magic Price, Soviet Philly y Peruvian Lake. ¿Cuándo son las dos finales? Es el día 5 de abril, en un día que va a estar acompañado con la continuación de los campeonatos de Oro Palermo, Gran Premio de Honor y Gran Premio Gilberto Lerena. Ahí vamos a tener las dos finales de la Copa Bullrich, hembras y Copa Bullrich, machos. Por eso creo que ese día va a ser uno de los más grandes días de Palermo de este año. Volvemos con las mejores carreras de la semana desde el Hipódromo Argentino de Palermo. ESPN, tu destino hacia la NBA este viernes. La carrera hacia los playoffs está al máximo. Los campeones Spurs viajan con su buena racha hasta Detroit para batallar en la cancha de los Pestons. Spurs contra Pestons este viernes en vivo por ESPN. Se trata de lanzarte. Se trata de que nada te detenga. Se trata de volar sin alas. De elevarte. De vencer tus miedos. Se trata de saborear cada giro. Cada golpe. Se trata de disfrutar cada instante hasta el fin. Y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo, es porque desde el principio lo fuiste. X Games. De eso se trata. Continúa el fútbol de España por ESPN. Por la vigésima octava fecha, Almería de gran campaña se enfrenta a Barcelona que busca acercarse a la punta. Este domingo a las 14.55. El Trophy Tour muestra de manera única la forma en que Heineken trae la UEFA Champions League cerca a los fanáticos latinoamericanos. Heineken crea una forma memorable para que los fans puedan sentir y disfrutar el mundo de la UEFA Champions League de cerca y en primer plano. La Copa sigue su tour y viaja a Santiago de Chile el 15 y 16 de marzo. Estará en el Mall Park Erauco con entrada libre y gratuita. Entrate más en www.heineken.cl. Y luego la Copa continúa hacia México. No te pierdas el tour del trofeo de la UEFA Champions League presentado por Heineken. Podrás vivir la emoción única de tener la Copa entre tus manos. Y esta es la carrera que es el clásico Arturo Bulli sobre 2000 metros grupo 2. Les decía la carrera que clasifica para este torneo de fondistas en el Hipódromo Argentino de Palermo. Tomó la delantera arriba Baby con la monta de Juan Noriega. No bien se abrieron los partidores y prácticamente la hija de Roy se lo trajo a la rasta durante todo el cotejo. No solamente marcó el ritmo que fue realmente muy acelerado a punto tal que va a ganar en 2 minutos 67 centésimos. Sino que en el momento de cambiar de manos, ustedes lo van a poner, ahí está, fíjense ustedes, prácticamente en el aire las cambia. Y arranca nuevamente como si recién largara superando por 4 cuerpos a Rose City empleando el tiempo antedicho, 2 minutos 67 centésimos. Una victoria que proyecta sin duda a Arriba Baby como una de las mayores aspirantes a quedarse con el trofeo de fondistas. Fue terminante su demostración y realmente cuesta pensar en alguna yegua que le pueda mojar la oreja en la futura final del campeonato. Ganó Arriba Baby, segunda Rose City, tercera Green Pet, séptima victoria en 15, carrera diputada por la hija de Roy y All Star Baby. Criada en el Aras, vacación, pertenece al Estud La Esperanza y es entrenada por Juan Carlos Maldotti. Esta es una gran campeona, es una yegua que donde la pongas corre, no tiene problema, pero bueno, no había punteras y la verdad que hizo el tren de carrera muy fácil a voluntad de ella y cuando de los mil para adelante la empecé a dejar correr, la verdad que ganó muy bien. Y esa es una diferencia grande en ese momento, ¿no? Cuando la saca de ritmo al resto. Sí, porque es una yegua muy pareja, ¿no? Pero a su vez cuando la, como por ahí le había sacado un poquito la tendida a Juan Carlos, ella había agarrado un poco más de golpe de velocidad, ¿no? De los mil por ahí cuando la busqué, la yegua, la verdad que fue para adelante y ganó muy bien. Bueno, es una yegua buena. Imagínate que una yegua ya ganó siete carreras, de las cuales son cinco clásicos. Ganó el año pasado esta misma carrera, el año pasado también ganó yo. No, 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 no tiene problema. Vista fea, vista buena, si hubiese tocado fea es lo mismo. No, es una gran yegua, una gran yegua. Aprovechamos para aportarte tu opinión sobre el campeonato de oro de Palermo. Bueno, mirá, yo creo que es una iniciativa espectacular, que hay que aprovecharla, hay que tener un poco de cuidado por los tiempos, sobre todo en el tema de las yeguas, que son un poquitito más frágiles. Pero bueno, es una iniciativa importante y ojalá también Salicidio en algún momento se le ocurra hacer algo parecido. Todo lo que sea en bien de la hípica, de los propietarios y el espectáculo en general, bienvenido sea, ¿no? Ya ganaste la primera etapa, ¿cómo sigue? Bueno, mirá, es muy pronto, viste, es una por mes, es una yegua adulta. Aunque da kilos, viste, ella las carreras se la banca bastante bien. Pero vamos a ver, viste, es como dicen los técnicos, paso a paso. La yegua se ha estabilizado hoy, una demostración bárbara, ganó, la verdad que ganó en todos lados, andaba muy bien. Y bueno, es el segundo año consecutivo que gana el clásico Bullrich. Y bueno, ahí empezó ahora también esta Copa de Palermo, que la verdad que me parece una idea espectacular. Ya vimos la repercusión que tuvo la gente en el hipódromo, corrieron 12, 14 yegas, hubo 16 anotadas. O sea, creo que la expectativa del hipódromo va a ser muy buena. Creo que se respondió tanto en la calidad de los animales, en todo. Yo creo que esto ayuda para cuando uno tiene que pensar si vender o no vender. Esto lo pones en la balanza definitivamente. Y bueno, esto es algo que yo creo que si verdaderamente todos lo apoyamos, y bueno, el hipódromo de Palermo que lo está haciendo también, va a ser bárbaro. Va a ser bárbaro porque yo creo que la gente responde a los buenos animales. Yo soy un convencido de la calidad, de la calidad y la calidad. Cuéntanos un poco sobre la renovación generacional. No solamente en la esperanza, sino que fue muy atípica la entrega de premios. Sí, porque la verdad que a los chicos les encanta y a la hija de Toni se ve que también le encanta porque está acá. Y la verdad que es buenísimo que los hijos sigan lo que les gusta a los padres. Es lo mejor porque los padres los motiva a hacer todo lo que hacen todos los días por ellos. ¿Hay un esfuerzo familiar en esto? Sí, mucho, mucho. Mucho esfuerzo y mucho trabajo de parte de todos. En el Aras, todos los que están todos los días, los veterinarios, todos los que hacen todo que esto sea posible. Y es el turno de los machos, el clásico otoño del grupo 2 sobre 2.000 metros. Siempre hablando de este campeonato de oro de fondistas. Donde existía el gran interrogante de si Life of Victory iba a poder correr lo mismo en la arena que en el Cepet. Porque se había distinguido como un consumado pastero. Pero desde el punto de vista de los antecedentes es indudable que Life of Victory era el caballo más importante del lote. Con el número 8 en el mandil y la monta de Rodrigo Blanco. Lo vamos a ver de mitad del bloque hacia atrás. Acá ya va buscando clásico en Life of Victory. Y un lugar por media cancha para su atropellada. Y arriba se va a terminar imponiéndose muy bien por un cuerpo y medio sobre Flesh for Fantasy. Y tercero el ganador del nacional, Eye of the Tiger, al que seguramente le falta más distancia para poder desarrollar su atropellada. Acá ya el hijo de Incruber Optimus se distancia. Prácticamente la carrera la tenía ganada y se va a imponar en 2 minutos 78 centésimos. Muy buena victoria de Life of Victory que demostró que tanto arena como siempre le caen bien. Ganó Life of Victory, segundo Flesh for Fantasy y tercero Eye of the Tiger. Séptimo triunfo en 32 presentaciones del hijo de Incruber Optimus y la gran portada. Criado en el aras, orilla del monte, pertenece al stud El Guzzi y es entrenado por Carlos Daniel Echechuri. Es un caballo especial, es especial. La verdad que yo lo quiero mucho y bueno, se le tenía que dar, el caballo no había ganado nunca en la arena. Había hecho toda la campaña en el pasto. Si bien tenía carreras muy buenas, había entrado tercero en la República. Gran premio honor y bueno, la verdad que se merecía esta carrera, ¿no? Estuvo el año bravo, por el pellegrino, por el favor Martínez II. Y viste, increíblemente para esta carrera se me puso lindo otra vez. Es un caballo barro, la verdad, es un caballo que, como decís vos, no te deja dar satisfacciones y sorpresas. Porque más grande se pone, es como que se hace profesional el caballo. Dani, es muy interesante y muy atractivo el Campeonato de Oro, ¿no? Sí, bueno, yo lo dije el primer día, la verdad que es una cosa lindísima. Me gustaría que a la par se incentiven las carreras de la distancia de los tres años, de los cuatro años, de handicap, algo a la par de esto como para ir preparando para estas carreras, porque si no hay muchos caballos, como no fue en el caso de los míos, pero hay las yeguas que, la yegua mía, ¿no? Que saltaron de 1.600 a 2.000, medio así, sin mucha prueba antes. Entonces, estaría bueno que esto arrastre las carreras de fondo en la categoría para que se armen bien estas carreras y se puedan repetir. Dani, tenés la posibilidad de dejarle pasar uno de los dos pasos que siguen a los efectos del Campeonato en sí. ¿Pensás que el Fondre puede resistir los dos que vienen o vas a optar por uno u otro? Mirá, por lo que hablábamos recién, es un caballo que se la banca muy bien. Yo creo que es uno por mes, habría que correr los tres, la verdad. Si se puede y si el caballo te lo permite, y bueno, ahí está el laburo nuestro de no meter la pata. Todo lo que sea premio, todo lo que sea incentivar la actividad, bienvenido sea. Hoy sea para uno, mañana para el otro, pero las cosas están, crean expectativas. O sea, acá vivimos de ilusiones. Y bueno, cuando aparece una cosa de esas, las ilusiones se te acrecientan. Así que apoyo totalmente todas las inventos que puedan llamarse así, pero son espectaculares. Lespa, Víctor, ¿no para de evolucionar a esta altura de su vida? Y no, fíjate que el caballo ha corrido con hoy 32 carreras y tiene tres carreras nada más fuera del marcador. O sea que nunca paró desde que vino del Aras. La verdad que es un fenómeno. Y estos son los puntos que otorga este campeonato Palermo de Oro. El primero, en el primer pase, los dos que ya vimos, 40 puntos. El segundo, que es el clásico, Menditella y Lerena, 60. Y finalmente, Gran Premio, República, Argentina, Criadores, 100 puntos. Después, la escala, por supuesto, va a estar el quinto puesto. Transcurridos dos clásicos, se encabeza la tabla de las yeguas. Arriba, Baby, con 40 puntos. Lo sigue Rousity con 30, Green Pet con 20, Pure Spirit con 15 y Volcana con 10. En lo que hace a los caballos, Life of Victory, 40 puntos. Feast of Fantasy, 30. Eye of the Tiger, 20. Cali 2, Colby 15 y Pushet, 10. Ya volvemos con el anticipo de los clásicos desde los tres hipódromos. Y recuerde que toda la noche, con toda la actualidad deportiva, llegas por Center. Sábado, ESPN en Vivo. Bundesliga, Energie Cottbus, Bayern Múnich a las 12 y 25. Fútbol de Italia, Udinese Lazio a las 14 y 55. Fútbol de Italia, Roma Milan a las 17 y 25. Phoenix, Pacific Life Open a las 19 y 30. Sábado, ESPN en Vivo. Sábado, ESPN en Vivo. Sudamericano y Mundial desde su particular y original punto de vista deportivo. Además, todos los meses, conectarte en Vivo con Carlos para preguntarte todo lo que querés saber de fútbol. Ahora, Carlos Pianzi está en ESPN Deportes. Viva en ESPN el Master Series de Indian Wells. Los mejores jugadores del mundo se trasladan a California para disputar el Pacific Life Open. El primer torneo del ATP Master Series de la temporada. Master Series de Indian Wells. Este sábado a las 19 y 30 en Vivo por ESPN. El tercer torneo del ATP Master Series de Indian Wells. El Hipódromo Argentino tendrá como grandes eventos el Gran Premio Saturnino J. Unzue. Sobre 1.200 metros para las hembras el próximo sábado 15 de marzo y el Gran Premio Santiago Luro para Los Potrillos que será transmisión directa de ESPN. Y en el Hipódromo de La Plata se corre el domingo 16 de marzo sobre 1.600 metros el especial Jockey Club de Tucumán. Llegamos a la última página de la revista del Tour Argentino y como es habitual les vamos a decir lo que va a ocurrir en los próximos 7 días. Sí, la agenda prevé carreras para el Hipódromo de San Isidro los días viernes y miércoles. El Hipódromo Argentino de Palermo abrirá sus puertas sábado y lunes. La Plata lo hará domingo, martes y jueves y el Hipódromo de Rosario tendrá carreras el próximo viernes. Por supuesto un sábado de lujo a nivel de Grupos 1 ya que se van a correr los dos primeros de la temporada para los potrillos de dos años. Nos referimos a Santiago Luro y al Saturnino J. Unzue en Palermo y por supuesto a Norberto Latinoamericano desde Monterrico. Claro, va a ser transmisión directa en una jornada doble. Ustedes van a poder ver el Gran Premio Santiago Luro y posteriormente el Gran Premio Latinoamericano aquí por ESPN.